Muchas gracias por la visita a la compañía que nos brindan todos los días, estamos acá, bueno, en la galería porque pensábamos hacer el video afuera pero justo se largó a llover, en realidad ya este es el segundo día que está lloviendo y no obstante vamos a salir a dar una recorrida por el huerto para mostrarles un poquito como ha afectado el temporal de la noche, digamos, a la noche. Bueno, aprovecho esta oportunidad que estamos acá delante de ustedes para comentarles la situación que estamos viviendo acá en nuestro país, bueno, como siempre lo más relevante es el tema del coronavirus y todo lo relacionado, yo les había comentado a ustedes que la noticia más relevante era el tema de la vacuna que se pronosticaba, o sea, habían comprometido en comenzar a aplicar a partir del 1 de abril, sin embargo ayer hubo un anuncio oficial de gobierno, digamos que eso no iba a ser posible porque no había vacuna o no había dinero para comentarles, así que yo justamente en el video de ayer le había comentado que la gente descree cuando sale cosas así, porque siempre pasan este tipo de cosas, siempre hay un perro para no cumplir, siempre pasa algo para disipar las cosas. Bueno, en cuanto a la acción en sí, muy preocupado, porque sigue siendo el nivel infectado, ya hemos esperado alrededor de 2.250.000 personas infectadas, si bien 2.030.000 han vencido la enfermedad, lo grave está en los 54.550 personas que van a aparecer, y esto es lo que realmente preocupa. Bueno, vamos a salir a hacer una torrida rapidita, porque como les dije está lloviendo, si bien la lluvia en algunas cosas muere, también se hace muy bien en las plantas, porque entre el limón real, con la lluvia de ayer y todo, como reverdeció de vuelta, bueno, esta planta ni hace falta que le nombre con quien realmente el mamón, este es impresionante, porque esta tendencia y pide estos puntos de orden, que están faltando muy poco para empezar a conocerle, fíjense, realmente esta planta nunca deja de sorprender, bueno, en cuanto a la huerta en sí, estuve moviendo, el momento que estuvo lloviendo con mucho viento, fíjense, acá como, como ha tenido la luvia, tirado todas las plantas a través de las yucas o de las casadas y bueno, como pueden ver lo que les digo siempre, las hierbas con estas lluvias enseguida son las primeras en crecer, vamos a tener que venir nuevamente a hacer una limpieza para que no nos gane de vuelta como nos ha pasado siempre digamos y como está lloviendo seguido es muy probable que suceda. Acá lo que les vamos a mostrar más de cerca, lo que les estoy contando de las mandiocas, fíjense como se lastimó bastante nuestro paraíso, realmente le ha venido muy bien helado, se le ha demostrado como está engordando el callo de abajo y fíjense como de ayer, de anteayer a hoy, nuevamente como se nota el crecimiento, el agua, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la es una bendición para nuestros verdaderos, es así como lo que habíamos cortado hace tres días, fíjense como lo que estamos diciendo, y después las plantas de batata, el agua la la verdad es que es una gran bendición, los trastornomáticos están creciendo muy bien, sobre todo los oréganos, la última vez que les mostré ha crecido precisamente el dor, el es una planta de madrón, el mineral, el agua, el nudo, vamos a venir nuevamente a corregir algunos cargos y algunas raíces, porque el agua se lleva en los títulos también, si quedan muy grandes las plantillas, y con los frutos que le pesa, le ven, digamos, especies. Bueno, mira lo que ven a venir a mostrar, sobre todo como nos afectó el tratado de la resistencia del ganador, realmente tiró muchas plantas, y él todavía no lo terminó de romper la luz, después de seguir creciendo, yo ni acá la había mostrado, ya la había comentado en el video anterior, como después de haber superado el hongo, tantitas están queriendo brotar nuevamente, y bueno, de eso se trata el video de hoy, tenía pensado hacer otra cosa, pero para el tema de la lluvia, surgió el frío, y la hierba, cuando un poquito de agua que se cae, ya se pone en ella al día, y bueno, muchas gracias por la visita de la compañía, nos brindan todos los días, que tengan ustedes un gran día. Gracias. 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 Gracias.